No puede ser ¡Andreo! ¡Despiértate! ¡Eres una maldita casquibana! ¿A quién le abriste las piernas? Mamá, ¿qué te pasa? ¿De qué estás hablando? ¡Mira! ¡Esa prueba no es mía! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Mira! ¡Mira, Victoria! ¡Dime que no! ¡Dime que no es tuya! ¡Por favor, tú eres mi niña! ¡Eres mi orgullo! ¡Por favor! No, claro que no. No soy embarazada. Además, yo vi a mi hermana bajándose el otro día del carro de un tipo. ¿Qué? Sabía. ¡Sabía que ibas a terminar de esta manera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero ahora mismo te largas de esta casa! ¡Levántate! ¡Vamos! 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 ¡Yo no sé qué hice para merecer esto! ¡No sé qué hice contigo, pero eres una vergüenza para la familia Lupercio! Mamá, por favor, no me eches, que no tengo a dónde ir. ¿Ah, sí? Pues dile al padre de tu bastardo que se encargue de ustedes, porque desde ahora te desconozco como hija. ¡A la calle! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué te hizo para que le hagas esto? ¡Esto! ¿Esto te parece poco? ¡Es a la calle! ¡No! Ellas son mis sobrinas. Patricia, cálmate, por favor. Mira, si me permites, voy a hablar con las niñas. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Hermanita, perdóname. Yo sé que no debí de haber dicho eso, pero es que yo... Victoria, la prueba del marazo que me enseñó tu mamá... ¿Es tuya? Ay... A ver, Benito, necesito que te tranquilices para que juntas encontremos una solución, pero no puedes estar involucrando a tu hermana en este problema. Hermanita, perdóname, pero ¿me puedes ayudar a fingir un poquito más? Entre mi tía y yo vamos a ver cómo le hacemos para que mi mamá no te corra. No, Victoria, además... Yo no puedo quedar embarazada porque... Ni siquiera me gustan los hombres. ¿Qué? ¿Y por qué no me lo habías dicho? Tienes cinco minutos para recoger todas tus porquerías y largarte de esta casa. ¡Mamá! Ay... A ver, niñas, no se preocupen. Quiero que sepan que no están solas. Yo las voy a apoyar en todo. Y lo primero que voy a hacer es ir a hablar con su mamá. Tranquilos. Señor, bendice estos alimentos que vamos a comer en tu honor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Pero qué te pasa, Victoria? Anda, come, que estás demasiado delgada. Tal vez se siente mal. Por eso no tiene hambre. Por eso Dios no te dio hijos. Anda, come, que se va a enfriar. Ya basta, mamá, que no ve que se siente mal. No te callas. Vergüenza te debería de dar. Dirigirme a la palabra. No eres más que una mundana. Tu padre se debe de estar revolcando en la tumba. Al saber que eres una vulgar promiscua. ¿Por qué me odia tanto, mamá? Yo también soy su hija. Ya basta, mamá. Deja en paz a Andrea. Esa prueba de embarazo es mía. ¿Pero qué estupideces estás diciendo, Victoria? Es que oyes. Soy yo la que está embarazada. Ya basta. Deja de maltratar a tus hijas, Patricia. Ya no vamos a permitir más abusos, mamá. ¿Y sabes qué? Te puedes despreocupar porque yo nunca voy a ser madre. Soy lesbiana. Me gustan las mujeres. No. ¡Mamá! 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 ¡Patty, reacciona! ¡Patty! ¡Vayan por alcohol! ¡Vayan por alcohol! ¡Patty! ¡Patty, reacciona! No sabes lo que acabas de hacer. ¡Has cometido un pecado muy grande! Mamita, perdóname. Yo sé que lo que hice estuvo mal. Yo no quiero tener a este hijo. Pues vas a tener a este bebé. Bastante tenco con tener una hija promiscua y otra... volteada. Para que encima quieras acabar con la vida de un inocente. Pero yo todavía soy muy joven para convertirme en madre. Además, quiero seguir estudiando. Ah. Ahora resulta que eres muy joven para cuidar a un bebé. Pero no para abrir las piernas a cualquier pelajustán. Vas a tener a ese hijo. Por favor, no me obligues. Todo esto me da mucho miedo. ¡Cállate! Lo vas a tener. Y de ahora en adelante te vas a quedar encerrada en esta casa. No vas a volver a salir hasta que des a luz. ¿Me entendiste? Y ahora lárgate. Que quiero estar sola. Ay, señorita. Ay, señorita. Mamá. ¿Me dejas ir al parque? Es que desde hace nueve meses que no he salido. ¿Y qué? ¿Que te vean todos los vecinos con esa panzota? No quiero andar de boca en boca solamente por tus estupideces. Pero mamá, no lo puedes esconder del mundo para siempre. Pues sí. Porque te voy a meter a un convento. Y cuando nazca ese niño, lo voy a dar en adopción. ¿Qué? Pero no puedes hacer eso. ¡Claro que puedo hacer eso, niña! Ay, mamá, me duele. Por favor. Si apenas te toqué, te gusta solamente llamar la atención. ¿Qué tienes? ¡Patricia! ¿Que no ves que tu hija no está bien? ¿Qué tiene que pasar para que te des cuenta el mal que estás haciendo? No. No sabes cuánto te odio, mamá. Pero estoy segura que te vas a arrepentir de todo esto que estás haciendo. Pues yo de lo único que me arrepiento es de tener un par de hijas pecadoras. Victoria. ¡Patricia! ¡Llama a una ambulancia! ¡Victoria, no reacciona! ¡Victoria! ¡Victoria! Tú, tú, mi amor. ¡Llama a una ambulancia! 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 ¿Qué haces aquí? Yo sueñé. Vine a ver a mis hijas y... y a conocer a mi nieto. Pues me da mucha pena. Pero tus hijas no te quieren ver. Y quiero informarte... que voy a adoptar a la niña de Victoria. ¿Fue una niña? Por favor, déjame ver a mis hijas. ¿Qué no oíste? Ni mi hermana ni yo queremos verte. Para nosotras ya estás muerta. Por favor, hija. No seas ingrata. Yo lo único que quería era su bien. Y que fueran por el camino de Dios, nuestro Señor. Antes sentía odio. Ahora solo me das lástima. Te quedaste sola. Y así va a ser por el resto de tus días. Ya escuchaste, Patricia. Ni tus hijas ni yo te queremos volver a ver. Pero... Y te voy a pedir que no vuelvas a pisar esta casa nunca más. Por favor. Hasta nunca, señora Lupercio. Pero... Por favor, no me dejen aquí afuera. ¡No me dejen aquí afuera! ¡Por favor! ¡Por favor! Por favor, no me dejen sola. Nadie elige a su familia. A veces es en tu primer entorno en donde aprendes de manera cruel e injusta lo que es el dolor y el rechazo. Perdonarse dice fácil, pero lograrlo es un verdadero proceso de crecimiento. Afortunadamente, el árbol genealógico también se puede podar. Y no, no es obligación amar ni venerar a quien te ha hecho tanto daño solo porque comparten lazos sanguíneos.